Pavia desde su base operacional de Santander, adelanta con este Strategic Command World War de la Segunda Guerra Mundial en esta dura batalla que estamos librando contra Tap Joms, que controla las potencias Axis, frente a nosotros que controlamos a las potencias aliadas de la Libertad y a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Recordad que hemos tomado la Francia de Vichy, hemos desembarcado en la zona de Bertraña, Normandía, hemos sacado a Italia de la guerra, hemos atraído a Grecia nuestro bando, China está expulsando del continente asiático, de la tierra continental asiática a los japoneses. Hemos tomado Hiroshima, Nagasaki y Kioto con las tropas norteamericanas y los rusos, los soviéticos mejor dicho, avanzan. Firmemente yo diría, que contra las unidades Axis, en el frente este. Pero claro, ¿qué nos deparará ahora la respuesta de Tap Joms? ¿Qué nos tendrán preparadas sus divisiones Panzer, que están demostrando quedarse atrás tecnológicamente, frente a los aliados y los soviéticos? ¿Qué conseguirá hacernos la luz base, esa rama del ejército alemán que tantos problemas nos está generando, sobre todo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? ¿Conseguiremos cortar las líneas hacia Leningrado? ¿Conseguiremos retomar Kiev? ¿Avanzaremos firmemente hacia París? Todo ello dependerá de lo que veamos ahora, de aquello que nos haya preparado Tap Joms. Ver veremos. Ah, y recordad que las tropas inglesas también están subiendo por la península italiana. Están muy fuertes aquí los japoneses como para avanzar. Necesitaría un general y no lo tengo. Posiblemente reembarquemos todos ahí. Uy, malas noticias. Eso sí que son buenas, venga. Bueno, parece que va abandonando Italia. Retirada general en el frente este menos en la zona de Kiev. Bueno, estoy bastante tranquilo porque estamos a la par. Ese ha sido peligroso, sí. Ah, va por los carros. Bueno, vale. No debe de saber que mis otros carros están a nivel 4. Se ha quedado en mala posición ahí. Puede perder dos divisiones acorazadas. Como haga buen tiempo, las pierde seguro. No he visto que los japoneses hayan hecho absolutamente nada. ¿Se habrán rendido? Lo veremos ahora. No, sí, sí que movieron defensivamente. Se movieron hacia atrás. Vale, vale, vale. Vale, vale. Muy bien, pues venga, nos vamos aquí con nuestros amigos indios. Hora de recuperar fuerzas. Bueno, el ejército indio prácticamente ha gastado todo su dinero en recomponerse. Bueno, vamos a ver. Bueno, creo que toca salir de aquí. Bueno, el ejército chino también se tiene que recuperar un poco. Muy bien, ven que a este... Lo motorizamos. Venga, transporta anfibio de largo alcance, transporta anfibio de largo alcance. Eso nos da para una batalla. Ya sé a dónde vamos a ir. 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 Venga, le acercamos aquí. Perfecto, venga. Perfecto, venga. Venga, vamos a cerrarle ahí el paso a ese portaaviones, que sabemos que hay un portaaviones aquí. Lo liquidamos con este, venga. Muy bien. Tú al mar. Tú tienes que recuperarte un poquito. Tú al mar. Tú al mar. Tú al mar. Vamos a recuperar un poco la flota, que estaba un pelín tocada. Espera, este hay que modernizarlo primero. Venga, atacamos con fuerza. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. 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 Voy recomponiendo estas tropas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hemos presionado. Hemos presionado sobre Kioto, pero no lo hemos tomado. Pero tenemos bastantes barquitos en el mar. Vamos a ver. Bueno, antes, en el turno anterior, se nos olvidó todo esto y no puede volver a ocurrir. Vamos a ver. 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 Venga, los pasamos a Europa con rapidez. Lo ponemos en puerta. Esto se espera. Venga, nos vamos a avanzar un poco en la zona de los Balcanes. Vamos a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Pues no hay nada, pues venga, a por ellos. Antes de nada, vamos a gastar nuestra artillería y después ya seguimos con los bombardeos. Vamos a ver. Bueno, este a tope. Y ya está. Venga, ese tiene que caer. Ah, es copje. Bueno, aquí hemos abierto camino. Y este ha quedado bastante protegido porque si quiere ir a por este, pues no es tan mala cosa. Bueno, hay que avanzar rápido por la península itálica. Venga, venga. Vamos a hacer aquí un transporte. Bien, gastamos unos poquitos de ppm, pero lo ponemos ahí. Bueno, este hay que recuperarlo ya. Bueno, si te vas a enfrentar con algo, enfréntate con esto. Bien, fue guanta aéreo ahí. Ese ha aplastado. Bueno, vamos a ver... ¿Podemos bombardear este? Bien. 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 Estupendo, aplastado. Eliminado. Vamos a por este. Vale, cambiamos. Vale. 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 Muy bien. Vale. 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 Otra división acorazada a tomar por saco. Te modernizamos, no lo pensamos. No voy a caer sobre el Ejafr. Vale. 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 Vamos a ver. Venga, estos bombardeos navales, a ver si alcanzan, no, además sube. Venga, estos bombardeos navales. Bueno, vamos a seguir dándole caña a Amsterdam. Gracias. No, ataque naval no me interesa porque tengo muchos ahí de ataque naval. Buah, vaya tentaciones. Buah, vaya tentación. Clarísimamente además. Vamos a ver. 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 Ahí. Eh, quieto, quieto, quieto. Qué movimiento raro es ese. Muy bien. Si lo llego a saber no modernizo este, hubiésemos caído aquí y tendríamos esas dos en posición. Aunque sea sacrificar, él no sabe que he puesto estos en el mar. Con lo cual un ataque a la Haya es factible. Bueno, bien. Vale. Vale. No voy a hacer que le dé por atacar. Bueno, aquí sigue el mal tiempo. Vamos a empezar recordando que tenemos una de paracas y una de artillería. Que se va a ir a la zona de Kiev. ¡Suscríbete y está! ¡Suscríbete y está! ¡Suscríbete y está! Y ya está. Y ya está. Bien, no ha estado mal, no ha estado mal. Métete a la carretera. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No, no podemos mover eso. Es un riesgo que no voy a asumir. Bueno, y ahora yo liquidaría esta unidad de ahí antes de ir hacia Kiev. Y ya está. Bueno, nuestros escoltas han mejorado un poquito, pero no demasiado. Me parece impresionante lo duro que es esa unidad. Y ya está. Y ya está. Vamos a ver, aquí hay que ponerse bien. Vemos la caña. Vemos la caña con todo. Demonias. Demonias. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No. No. Vamos a mejorar. Vamos a mejorar nuestros carros de combate. Vamos a ver. 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 aquí a esta área este y este. Y vamos a ver. Voy a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, vamos a recuperar este, bueno, bien, 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 estamos presionando mucho por aquí, que es por donde no tenemos a nuestros carros, tiene aquí una buena defensa, pero toda buena defensa al final se puede romper. Tiene mucha aviación, eso sí. Investigación Estados Unidos. Como que no nos interesa mucho más. Investigación Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, aquí sí. Y vamos a darle más rapidez a esto. Y ya pues estos investiguemos a lo bestia. Ah, no, ya tengo el máximo de investigación. Pues a comprar. Oye, ¿para cuándo me llega ya la motorización de estos tíos? Bueno, ya es hora. Entonces, mira, no voy a gastar esos 268 porque los necesitaré para motorizar mucho. Aquí el ejército soviético en febrero. Que además, si no recuerdo mal, me viene un general. Bien. Necesito aquí un general. Compras con Estados Unidos. Compras con Estados Unidos. Compras con Estados Unidos. Compras con Estados Unidos. No, China, investigación. Logística caminando. Venga, recuperemos ese cuerpo. Soviéticos esperamos, franceses no podemos hacer nada porque es en la Polinesia. E italianos no vienen todavía. Pues, pues... ¿Qué cosa más rara? Estoy deseando como soviético que llegue el verano. Vale, sí. Aunque haya anticarros es el momento de arriesgar. Vale, mira este americano. ¿Qué? Se nos había quedado aquí. ¿Venga, amigo mío? ¡Hacia Japón! Uno, dos, tres, cuatro. ¿Caerá este entero? ¿O caerá a Kioto? No podemos atacar Kioto de frente. Podemos atacar al antaéreo y a este. Ah, por cierto, tengo aquí un avión indio, ¿no? Ahí es nada. Un avión indio. Bueno, es hora de presionar sobre París. Y si se ha quedado en la salida. Así es. ¿Claro? ¿O caerá este. De acuerdo, aquí sí. Y si pido etwas antes. ¿Claro? Sí. ¿Aquí? ¿Tú? 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 Bueno, bien, no está mal situada nuestra fuerza. Ahí está Bradley, aquí está Patton y aquí está Eisenhower. Entonces, vamos a ver. Bien, pasamos turno. No nos queda ningún barco por mover, ningún avión. Vamos allá. Liberamos Italia. Liberamos Bélgica. Bélgica por poco tiempo. Por fin. Por fin se mueve un poco. Y ya tenemos a los rusos motorizados. Y con más defensa aérea. Italia entra a nuestra favor. No es que tenga muchos ppm. Pero bueno, alguno tendrá. Alguno tendrá. Pues bueno chicos, espero que os esté gustando. Hasta aquí hemos liberado Italia y Bélgica. Aunque Bélgica creo yo que por poco tiempo. Sin más se despide Pabilla desde Cantabria.